Música Para nosotros es un honor y una profunda admiración que las Diablas estén hoy acompañándonos en esta inauguración de nuestra añorada cancha Estamos muy orgullosos de lo que ellas han podido cumplir Estas instancias nos sirven para masificar el deporte para aprovechar estos logros también para que las niñas vean que se puede Felices, es bacán el reconocimiento de las niñas, nos encanta compartir La idea de tener esta cancha es fortalecer el deporte dentro del colegio y el club pero también abrirlo a la comunidad y abrir el hockey competitivo, masivo, descentralizar el hockey en Santiago y llevarlo a regiones Es muy bueno que el hockey se empiece a jugar a lo largo de todo Chile Hasta ahora había sido bien concentrado un Santiago pero ya algunas regiones han empezado muy fuerte Han salido jugadoras muy buenas, incluso de llegar a los procesos de selección Vacán tener mi instalación así fuera de Santiago creo que es algo que faltaba y que hay que explotar y ver a todas las niñas acá reunidas, aún mejor Seguimos un encuentro acá de poder ver a todas las niñas y los niños en acción en la cancha en una cancha que es maravillosa Nos llenaron de afecto y queremos decirles gracias porque este afecto nos da fuerza, nos da energía Nuestro compromiso como equipos de selección es estar al servicio al servicio del hockey, al servicio del crecimiento del hockey ¡Ven a la Corte Oro! ¡Ven a la Corte Oro! ¡Ven a la Corte Oro! ¡A la Corte Oro! ¡Ven a Navidad! ¡Ven a la Corte Oro! ¡Ven a la Corte Oro! ¡A la Corte Oro! ¡Ven a la Corte Oro!